En Construyendo y Creciendo, ofrecemos educación de calidad a los trabajadores de la construcción, colocando aulas de estudio en las obras donde trabajan. Aprendí a leer, a escribir, ya hice mi primera carta, ayer hice mi examen y la verdad estoy muy contenta. Ayer precisamente me dieron un diploma de unas materias que estábamos cruzando y llegué conmigo bien gustoso a enseñárselo y se motivó yo creo más a estudiar. A lo mejor me voy a trabajar en una oficina. Brindamos servicios educativos desde alfabetización hasta preparatorio, así como cursos de computación, finanzas personales, desarrollo humano, entre otros. Todo esto se realiza dentro de un aula que habilitamos dentro de la construcción, así los albañiles pueden asistir antes o después de su jornada laboral. Te invitamos a sumarte a esta causa para que los que construyen nuestro México también puedan construir sus sueños.